¿Cuál es el objetivo de los artistas y artistas? Pues yo creo que están lanzando un mensaje magnífico de, a pesar de estar en esta situación tan complicada históricamente en todo el mundo, todavía poder mantener el festival y poder hacer que los artistas estén en el escenario y que el público pueda disfrutar. Pero sí es verdad que todas las dificultades o las limitaciones que hemos tenido en cuanto a no poder trabajar con bailarines, en cuanto a no tener estudio, ha sido un poco lo que ha surgido, un dúo, un dúo con Igor y conmigo. Contamos también con Danilo Moroni, que es un artista visual. Entonces yo diría que más que nada la situación real nos ha llevado a hacer esta creación, más que nos hayamos inspirado por estar en casa o por todo lo que ha sucedido. No diría yo tanto desde ahí, pero sí que es cierto que todas estas limitaciones nos han hecho crear esta función. Somos una compañía de danza, danza, en el sentido de que en las bases de nuestro trabajo seguramente hay mucha fisicalidad, técnica, búsqueda de movimiento y definitivamente muchas ganas. No es una danza conceptual parada, lo nuestro es danza, danza. Es cierto que tenemos muchos colaboradores con los cuales hemos hecho video art, entonces ya tenemos un currículum de trabajos con video, bastante amplio diría yo, pero esta es la primera vez que incorporamos a Danilo. Seguramente la danza hace parte del ser humano, ya que el ser humano está hecho de carne y hueso, y carne y hueso quiere decir danza, es que no hay nada que, no es una cosa que puede prescindir de la otra. Entonces la danza y el movimiento siempre ha hecho parte del ser humano o básicamente de cualquier otra cosa viva, el movimiento existe. Gracias. 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 Gracias.